Total Mix Total Mix ¡Gracias! 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 Mi amor será contigo No olvidarás No olvidarás Yo la derivo aquí al niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Hoy en mi ventana brecha el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté estando en ti en mi reventura las horas que pasan ¿Por qué te vas? Mi amor será contigo No olvidarás No olvidarás Yo la derivo aquí al niño ¿Por qué te vas? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!